Bueno, bueno, ¿y qué tenemos aquí? El señor Luis Fernando Velasco, ministro del interior. Esto es lo que quieren hacer. Esto de la salud, estas reformas y todo este cuento que están hablando. Póngale cuidado. Ahora, los alcaldes y los gobernadores, pues esto es lo que quieren. Alcaldes y gobernadores sean los que elijan por medio de algún concurso o por, bueno, sabrá el berraco. Ellos verán cómo los eligen, si los eligen a dedo, si los eligen a lo que sea, a los próximos directores de los hospitales. Ahí, ¿qué es lo que vemos? Antes toda la gente le echaba la culpa en las ciudades a que oiga que la salud, que el hospital, que no sé qué, que no me atienden, que no sé qué. ¿Y sabe con qué salía la gente? Pues la gente sale, o los alcaldes o los gobernadores salen diciendo, eso es culpa del gobierno. Eso es culpa a nivel nacional. Pues ahora se cambian los papeles. Ahora que los alcaldes o los gobernadores pueden elegir esta gente, lo harán como lo hagan. Eso ya sabrá el berraco, se sabe que lo van a elegir a dedo. A dedo lo van a elegir. Aquí no nos van a meter los dedos a la boca. Va a ver si tenemos dientes o no. ¿Qué huevonada? Los van a elegir a dedo. Entonces la gente ya les va a poder reclamar también a los alcaldes y a los gobernadores. Oiga, huevón, ve, no me están atendiendo. Ese director es tuyo. O cualquier huevonada. Yo no sé si sea bueno o sea malo. Ustedes opinen. Ha dado una declaración pública. Nosotros tenemos que primero ser respetuosos del ordenamiento constitucional. El responsable de la salud en un departamento, el responsable de la salud en un municipio es el gobernador y el alcalde respectivamente. Es evidente, es evidente que quien responde políticamente si un servicio fundamental como el de la salud no está funcionando es el gobernador o es el alcalde. Alguien con buen juicio dirá, pero la mejor manera de definir un cargo técnico que tiene responsabilidad política es un concurso. Señores, cuando ustedes hablan de concurso, hay sendas, sentencias de la Corte Constitucional que señala con toda claridad que concurso no es luego lo que el alcalde o el gobernador quiera, sino lo que diga el concurso. ¿Es eso prudente? ¿Ha funcionado bien? Pues les tengo malas noticias a quienes defienden eso no ha funcionado bien. Yo los quiero invitar a que hagan un examen de los concursos vendidos que han existido en este país. No quiero nombrar universidades en particular, que las hay muy buenas. Pero hay otras que en el marco de esos concursos han hecho desastres. Es bueno, ante la opinión que un alcalde o un gobernador escoja al que quiera, también les voy a decir algo, no creo. Creo que quien esté en la dirección de un hospital, en la dirección de un hospital nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1, tenga unos mínimos. Si el Congreso y particularmente la Cámara no busca fusionar lo que alguien aquí dijo con bastante sapiencia, elementos de meritocracia con la posibilidad constitucional de no quitarle la decisión a los gobernadores y los alcaldes, este artículo va a terminar enfrentando al Congreso con buena parte de la opinión de este país. Ustedes aquí han dado varias respuestas, encuéntrenlo. Concurso, si ustedes llegan a meter la palabra concurso, no hay nada que hacer. Pero ustedes podrían buscar un mecanismo que busque cualificar las personas que sean elegibles con la capacidad constitucional del gobernador de escoger dentro de esas personas elegibles, para que no sea cualquier persona. Yo fui alcalde y ustedes le cumplen al país, búsquenlo. Miren, señores, aquí ya se ha hecho con varios antiguos compañeros de Congreso.